La semana anterior iniciaron las obras constructivas del parador fotográfico de Golfito, un proyecto que se situará en el Paseo Marino en la Plaza El Cangrejo. Esta obra tiene como objetivo la atracción turística y local, un espacio donde el turista local, nacional y extranjero podrá tomarse fotografías como recuerdo de su visita a Golfito. Tiene un costo de 32 millones de colones aproximadamente aportados por el Instituto Costalicense de Puerto del Pacífico. Esperan que el proyecto se concrete al finalizar julio.